No compraron cerveza. Voy a comprar. Pa, volvés a decir eso. Que voy a comprar una cerveza, hija. Papá, estás fuera de sincro. ¿Cómo fuera de sincro? ¡Mamá! ¡Papá, estás fuera de sincro! ¿Cómo? A ver, decía algo. ¿Cómo fuera de sincro? A ver, fue tú fuera de sincro. Pará, que no me pongas nervioso. ¿Cómo fuera de sincro? Pará, pará. Dame un poco de agua, por favor. Hola, uno, uno, dos.